Hola chicos, ¿cómo están? Nos encontramos nuevamente en este espacio virtual. Llegamos al viernes, el último día de la semana, y no por eso tenemos que tener menos energía, tenemos que estar positivos, trabajando con más energías, con ganas, tenemos que estar contentos y alegres, realizar todo lo que nos piden los profes, las señas, tenemos que estar con muchas pilas. Ya prontito seguramente nos encontraremos en el colegio. Bien, hoy vamos a realizar nuestra actividad de lengua, donde traje la fábula nuevamente para continuar, ya arrancamos en la clase pasada, con una muy linda que leyeron, y bueno, hoy nos vamos a encargar de ver cuáles son sus producciones, vamos a empezar a trabajar con producciones con redacción. Bueno, les voy a mostrar entonces la actividad que van a tener que realizar ustedes. Bien, este es el Word con el que se van a encontrar. Fíjense lo lindo y divertido que va a ser lo que tienen que hacer. Bien, lengua, la fecha, el título de la fábula, actividad punto uno. Les propongo escribir una fábula corta. Una fábula no tiene que ser muy larga. Para ello deben seguir los siguientes pasos. Tienen que prestar atención a los pasos que tienen que seguir para poder redactar su fábula. Primero elegir uno de estos personajes. Acá hay tres personajes para elegir. Una serpiente, un gato o un ratón. Uno de ellos tiene que ser el personaje principal. Pueden estar todos en la historia, o otros animales, pero lo importante es que ustedes eligen cuál es el principal, el más importante. O la serpiente, el gato o el ratón. Pueden elegir uno y agregar otros animales en la historia. O, pueden estar los tres si quieren, pero uno tiene que ser el más importante. Eligen cuál es el principal. Bueno, ese es el primer ítem. ¿Cuál es el ítem B? Determinar cuál será la enseñanza que transmitirá la historia. Tengo que pensar, recuerden que toda fábula al final deja una moraleja. ¿Qué tal una moraleja? Una enseñanza para la vida. Una enseñanza donde las personas no tienen que seguir cometiendo ese error. Entonces tienen que pensar a ver, a través de la historia, qué enseñanza puedo dejar para el final. Bien, otra cosa que tienen que tener en cuenta, anotar el marco de la narración. ¿Qué significa el marco? Los personajes, el tiempo y espacio. Hace mucho tiempo, cuando van redactando y el espacio, en qué lugar. Si también es en la selva, si es en una casa, si es en una calle, en qué lugar se va a realizar la historia, se va a desarrollar la historia. Bien. El otro ítem, escribir el borrador y revisarlo. El borrador significa la primera versión. Empiezo a escribir mi fábula. El borrador siempre es la primera versión. Escribo para después ir analizando a ver qué errores cometí, cómo lo puedo arreglar o corregir. Siempre se escribe un borrador primero. Cuando voy desarrollando mi borrador, tienen que incluir descripciones de lugares. O sea, en qué lugar se desarrolla la historia. El lugar o lugares, porque puede ser en varios lugares. Los objetos y los personajes que aparecen. Objetos, piedras, la tierra, una casa. Si usted está moviendo, ¿qué objetos aparecen? Y, ¿qué otros personajes? Otros animales. ¿Está? Bien. Redactar la moraleja en una oración. O sea, la enseñanza en una oración. Recuerden que la moraleja es la enseñanza que va al final, que queda en la historia. Después, pídenle a un adulto o un familiar mayor que lea el borrador de la fábula. O sea, el borrador que ustedes hicieron, que él lo lea. Y les haga sugerencia para mejorar el texto. O sea, que les diga, ¿sabes qué? Me parece que tenés que sacarle esto, agregarle esto. Sí, pídanle ayuda a un mayor. Por eso, los borradores siempre hay que arrancarlos y tienen que escribirlo con lápiz. Porque entonces ustedes pueden borrar, arreglar, corregir, rever. No hay ningún problema. Todas las veces que tengan que borrar. ¿Entonces? Entonces, pídanle a un adulto mayor. Y bueno, ahí una vez que el adulto mayor leyó, vio que, le dio la sugerencia y ya piensa que está bien. Lo que tienen que hacer ustedes es lo siguiente. Enviar el borrador al sector de tareas para ir haciendo las correcciones. O sea, me van a enviar a mí. Voy a dejar el espacio de tareas para que me envíen el borrador. O sea, su fábula ya escrita. Me lo pueden enviar en el espacio de tareas a través de un borrador. Me lo pueden enviar en el correo del colegio que yo le fui pasando. Le voy a dejar igual en la aula virtual, otra vez por si se olvidaron. Y también pueden enviarme la foto por el foro que le voy a dejar preparado. Y acá les dejé una aclaración más, un tip para que tengan en cuenta. Si tienen dudas sobre la ortografía de una palabra, pueden consultar el diccionario digital de la Real Academia. www.rae.es Es como un diccionario, pero digital. Si ustedes necesitan para ir viendo las correcciones de sus palabras, si tienen alguna duda con la ortografía, no hay problema. Bien, entonces, en síntesis, lo que tienen que hacer es una fábula. Eligen uno de los personajes que están al principio, empiezan a escribir una fábula. Antes de enviarme a mí, antes de enviarle al profesor, que un adulto lo lea. Y que les diga, bueno, se puede corregir esto, se puede mejorar esto. O si les dices que está bien, ya está bien. Y después me envían el borrador para que yo lo pueda ir viendo. ¿De qué manera me pueden enviar el borrador? De distintas formas. Me envían en el espacio de tareas, aquí es donde se pueden subir los archivos que le pongo siempre. Me lo pueden enviar ahí. Me lo pueden enviar al correo de primaria. Le voy a dejar otra en el aula virtual, pero eso ya les pide al correo de primaria. Que es primaria.ca2020.gmail.com O me pueden subir la foto del borrador en el foro. También lo puedo mirar ahí. Y si ustedes tienen dudas, consulta, me van escribiendo en el foro, en forma privada. Profe, estoy escribiendo de esta forma, está bien, tengo dudas sobre esto y demás. No hay ningún problema, me van preguntando, me van consultando. No hay ningún inconveniente. ¿Está? Entonces, la idea es que ustedes vayan haciéndolo a poco y que después yo les voy a ir diciendo cuándo va a ser la corrección final, diríamos. Por ahora necesito que vayan escribiendo por ahora al borrador. Después lo vamos a ir corrigiendo y lo vamos a ir analizando entre todos. No habrá ningún problema. Inclusive, después cuando tengamos nuestro encuentro Zoom, también podemos ir dialogando y conversando en el caso de que por ahí tengamos que corregir o modificar algo. Pero, pueden escribirme, no hay ningún problema y lo vamos a ir analizando juntos. Bueno chicos, esta es la actividad 12 de hoy. Espero que les vaya bien, que no haya problema y cualquier duda, consulta, me escriban. Bien, estamos chicos, nos vemos, estamos en la próxima. Chau chicos, buen fin de... Espero que les vaya bien, saludos a todos.